navideños deliciosos que comeremos hoy en la noche. ¿Qué les parece si demostramos qué tanto nos metemos en la cocina en estas fechas? Sobre todo Marleni y Ani, ¿no? Yo les voy a dar la receta, los ingredientes y ustedes tienen que adivinar cuál es el platillo navideño. Para poder contestar, tienen que apretar y no dejar de apretar la botonera. Del quélite de la milpa. No sé. Escuchen, escuchen bien, ¿eh? ¿No quieren un café por allá o qué? Tienen que apretar la botonera y mantenerla apretada. Si desaprietan, pierden. Porque cuando no aprietas, pierdes. ¿Ok? Ándale. Frase de Lalo Carrillo. Sí, en este juego. Entonces, echen la música cuando se detenga la música. Navideña, ¿no? Manos abajo. Sí. Música navideña, sorpresiva, divina. ¿Y qué, cuando se detenga? Cuando se detenga, aprietan. ¿Quién fue? Mariana, ¿no? Marlene. ¿Me reportan arriba que Marlene? Entonces, Marlene. Marlene. De cocina yo sé todo. Marlene. Tú no dejes de apretar. Muy bien. Tiene mole. Camarones. Romeritos. Papas. No, espérate. Mira esta. Verdurita verde que se tiene que limpiar bien para poder cocinar. Ya sé que lo acabo de aprender. Es del quélite de la milpa y se llaman romeritos. Ajá. ¿Y qué lleva? Lleva romeritos. Ajá. Mole. Los romeritos. Polvo de camarón. Ajá. ¿Y tortitas de? Romeritos. No. Ah, tortitas. Los romeritos llevan tortitas de romeritos. O sea. Hay unos que no, el mole, es un mole diferente, me acabas de decir. Y este. El polvo. No, yo tengo una cocina económica y todos los días hago romeritos durante la vida. ¿Cómo? ¿De qué tamaño son los romeritos? Ajá. Son unas plantitas así. Ah. Mirá, esa ahí está. Ah, ok. ¿Qué verdura llevan? Ajá. Este romerito. Yo sé. Papa. Papita. Papita. Y tortita. ¿Y tortita de? ¿Y tortita de qué? De camarón. No todos. Lleva polvo de camarón. No, perdón, hija. Algunos llevan polvo de camarón. Aquí está. El polvo de camarón se usa para hacer las tortitas que serán ingresadas en el guisado, ¿verdad? Marlene y yo hicimos una investigación previa. Eso es el artillo típico de la cocina mexicana. Le está leyendo. El conocimiento no viene de su cerebro. Los ingredientes principales son las hojas del romerito, un quelite que crece en la milpa y que no debe ser conmudido con el romero, romero de lor. El romerito se baña en un mole, usualmente mole polvamos, con polvo de camarón. Nada más, Diosito, te he de decir, ese punto no cuenta, porque al iniciar el programa, la señorita se puso a buscar... Yo con ella. Con Alevo, sí hay ventaja, y ella pensaba decir que era una pasta los romeritos. Sí. ¿Eh? Es la realidad. Perdón, hermana, soy tóxico, tengo que decirlo. Yo pensé que era una pasta. La que sigue, venga. 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 Oigan, están diciendo mucho escándalo y no oímos la música. Mariana, Mariana, ya lo regañó, ya ven, ya no viene tan suido. ¡Feliz Navidad! Es que es la de la fiesta. Ya cállense, pongan atención. Mariana, chicos, pongan atención. Es una deliciosa mezcla de frutas de la temporada. Piloncillo, jamaica, qué si su tamarindo, qué si su rajita de canela. Ponche con piquete. Varios litros de agua. No dijo nada de alcohol, entonces ponche nada más. Ponche, pero yo digo con piquete porque es mi Navidad y es mi ponche. A ella le encanta con piquete, pues está bien, porque sí, la Navidad le da un piquete. Claro que sí. Muy bien, muy bien, punto para Mariana. Mariana, demuestra dominio culinario. Muy bien. Obvio. ¡Ay, se me olvidó! ¿Sí sabes que hay que apretar? Ya está. Estoy lista. Estoy lista. Marley. Porque la cocina es mi fuerte. Claro. Y entre más fuerte, mejor, porque es una deliciosa. No, cierto, espérense. No busques la difícil. Es un postre hecho de masa que se mete en la cazuela hirviendo. Yo, yo, yo. Una vez que se pone crocante, se le agrega mucha azúcar y miel. ¿Qué? Yo dije yo primero. Es un postre hecho de masa, es el buñuelo. ¡Ay, ay, ay! Pues sí. Y me encantan los buñuelos. Y los romeritos. Si quieren más de buñuelos aquí, hay imagen para traernos. La que sigue. Mariana. Mariana demostró. Ani, sí está padre bailar, pero... Ya ahorita no bailé, ¿verdad? Ahorita estaba así. Ok. Es tan fácil, Mariana ni me va a dejar terminar la pregunta, pero se trata de una de las extremidades del cerdo. Pierna de cerdo. Exactamente. Vaya, ¿para qué le seguimos? Pues ya, ya. Pero puede ser adobada, puede ser con mole, puede ser rellena. Que si sus pasitas, que si su carne molita, que la nueve. Y le inyectan vino, yo he visto eso. Y al pavo también. Al pavo. Y a la pierna también. ¿Yo? Marlen. ¿Qué Marlen? A ver. En New York. ¿Yo? ¿Yo? Marlen. ¿Yo? Es una fina mezcla de piña, nuez, leche condensada, crema, manzana. Ya sé, es mi favorita, es la ensalada de manzana. ¡Ay, ay, ay! La amo, la amo. Sí, la amas muchísimo. Van empatadas Mariana y Marlen, porque ¿a poco Ani también? Ah, es que yo no estoy jugando, yo era la que bailaba. Rosito, Rosito. Ani está conmigo. Exacto. ¡Yo! Ani. No le sueltes, amiga. Ani. No, gracias. Es un guisado que se prepara con varias horas de antelación, de difícil preparación. Ajá. Lleva agua, mucha agua, porque se le debe de quitar cierto elemento a ese alimento. ¿Ya lo puedo decir? ¿Ya lo puedo decir? Sí, sabe. Bacalao. Sí, pues el pescado que viene de Noruega, le ponen aceitunas. Mi abuela es el mejor del mundo. ¿Qué chile le ponen? Ajá. El que... ¿Qué chile le ponen? Ven la música. Ah, dice aquí, es que ya puedo dejarlo apretar. Ah. ¿Qué chile le ponen? A ver, la respuesta era bacalao. ¿Eh? Sí, oigan. Pero qué chile. Es que era para ver qué tanto saben cocinar. Ah, no sé cocinar, acuérdense, pero sí sé que es acitronar la cebolla. Gracias, Mariana. Pero chile güero. Chile güero. No, la está soplando, la está soplando. Y además echaron la rola y estaban tragando camote, así que yo estoy apretando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues era la onda, yo las distraje, pero Mariana apretó. A mí me dijo Diosito que deje de apretar, ¿sí o no? Y soltaron la rola y la pararon y ustedes tragando... No, no, es cierto, yo gané el bacalao. Mariana, papa triturada a las finas hierbas, normalmente es una buena guarnición para el pavo o lomo. Salas y las hierbas, ¿no? Sí, pues... ¿Pure de pavo? Digo... ¿Pure de pavo? Claro, claro. Porque si aprita la papa es el pavo, claro. No, pero no supo, ya yo estoy... ¡Pure de pavo! ¡Yo sé! ¡Pure de pavo! ¡Anny y yo sabemos! A las de tres... Una, dos, tres... ¡Pure de papa! Pero, ¿quién ganó? Yo. Mariana. Yo, ¿por qué? ¡Pure de pavo! Mariana, tres. Anny, dos. ¡Ay! Anny, uno, pero mucha energía. Y disfrutó las canciones a más no poder. Eso me queda clarísimo, ¿no?